Música Que onda pinche raza de Youtube Aquí su amigo el Sack Que les viene trayendo un video mas De esto que viene siendo El resumen de Twitch Y bueno espero la verdad les guste este resumen Aquí estamos jugando con los Bueno mas bien con el clan De PPA que es un clan Totalmente argentino Ahí estaba jugando Me invitó ahí el compo Michael Gracias a él pues Estuvimos aquí streameando Fue por Twitch TV Y bueno mas que nada Cabrón Quiero darles un poco De prueba De esto que viene siendo La nueva modalidad del resumen Esto simplemente va a ser un ejemplo Un ejemplo a seguir y vamos Vamos a tratar de mejorar los Resumen de Twitch Que vaya yo subiendo posterior A este no al canal Y bueno Decirles eso no Que vamos a mejorar No voy a subir resumen Resumenes Resumenes Puta vera Que verga wey Bueno no pienso subir resumen Subir por subir Sino comentarlos un poco De la acción Quienes están jugando Y todo el rollo Para que ustedes no No solamente vean las kills No solamente escuchen A los weys que están hablando O a veces están riéndose Y bueno Y a veces ustedes se pueden quedar Con esa impresión De que verga estaba pasando En ese momento Y bueno Simplemente me queda Invitarlos Invitarlos A los streams De Twitch TV Si tu no me sigues Pues ve al canal De Twitch Ahí en En el link De lo que viene siendo El canal principal En Youtube Ahí está el link Totalmente Para que ustedes Vayan y le den un follow Y bueno Ya saben Ahí vamos a estar En Twitch Simplemente Regalame un follow Y no te vas a arrepentir Nos pasamos bastante Chido Las pinches noches Y bueno Si tu tienes Arma 3 Breaking Point Pues eres bienvenido Eres bienvenido Al grupo No importa si no sabes jugar Nosotros no hacemos diferencias Tratamos de apoyar A los que no saben Nada de este mod O por lo menos Quieren aprender A jugar Breaking Point Pues nosotros Les ayudamos Y bueno Espero La verdad Les guste este resumen De Twitch Va a ser Totalmente distinto Y bueno Los dejo Con la segunda Parte De esto Que viene siendo Resumen de Breaking Point En lo que viene siendo Twitch TV Verga No me corras Con la palda Aquí está mi body Agarra Todo para levantar Mi cuerpo bien Bien Mirá donde aparecí Sí Al pie Algo dice usted Voy a tratar De recuperar Mi cuerpo Ojo Que estaba tirando Con una escopeta En el pueblito En el pueblo Ah Pasá En el pueblo Acá en la casita verde Estoy re heavy ahora Bolu Negret Ah claro 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 no Si es que Le roba Compañero Tira el arma A un compañero Le di una escarge Y está de quejar Que verga Se volvió Puto cuero A ver si encuentro Ya que paso por acá A ver si agarro Una turbo O algo O ahí en el pueblo De atrás Podemos buscar Que verga Ah está la misma La misma luz De hoy Bueno compas Aquí estábamos Llegando prácticamente Al airfield De balota Y bueno ahí estaban Todos los integrantes Del clan BPA Ahí me dice Un compa No sabes que Tírate Tírate Porque Realmente no estoy Dentro de su legión Yo estoy con los ARL Y bueno Decidí en esta ocasión Compartir Este stream Con ellos Prácticamente Me jale a la TC Ellos Entre comillas Tenían bajo control Lo que viene siendo El airfield De balota Y bueno Ahí decidí Armarme Con una buena Arma Desgraciadamente Lleva yo La Remington Y bueno Como bien saben No es una Arma Que te pueda sacar De De un combate No De un combate fuerte Ante un arma Como una M4 Y bueno Ahí estaba yo Registrando las cajas Estábamos Tratando Por cierto Ahí ustedes estarán Escuchando de fondo Tratando de arreglar Un helicóptero Que estaba En el airfield Por primera vez Vi un helicóptero Estamos juntando Piezas Más que nada Tratando de reparar Ese helicóptero Y bueno No solamente Estábamos nosotros Tratando de llegar A ese helicóptero Claro está Que todos los jugadores Que llegan a balota Y ven un helicóptero Tratan de llevárselo Y bueno Ahí verán Que pues Estábamos compartiendo Un momento Estaba yo tratando De asegurar Una buena arma Y bueno Afortunadamente Logré una buena arma En mis manos Y bueno Verán Lo que pasa A continuación Cabrón Oh si 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 Acá Acá tengo una Si 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 Ya Anda mi cuerpo Lupealo El helicóptero O lo rompo Ya voy Ya voy Ya voy No hay tengo Poder bien No Creo que no le falta Más nada Motor Claro no Bueno El cuerpo Ahí queda Al lado de la torre Donde me morí Ahí en el alambrado Ahora lo que es Ya está lucié Dos fiberglass panels Ahora tenemos ya tres Con el que yo tenía Ok Dale Dale Vayan al helic Va A mi otro cuerpo Ahí está el helicóptero Aguantá 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 Vámonos Vamos a buscar helicrash Te tengo la chela Güey Acá Vamos a ir al norte Puto Ese no Brudo Arras Arras Al helicóptero ¿Dónde era mi otro cuerpo? ¿Ya lo bleteaste? El que tenía El que tenía El que tenía No, no Y el otro El que tenía No, sepa La verga Está allá Al lado de la cancha De fútbol En el pueblito Acá Motor Motor Monter Motor Motor ¿También? Ya tenemos Y tú ¿Quién quiere el Atulvo? Pásala Alza, alza Ven, ven, ven A ver A ver A ver A ver Hola, hola Ahí está, ve Te escucho abajo, chule Es esta Número 37 Si puedes entrar ¿Alguien tiene una mirilla, güey? De punto rojo tan siquiera Para la AK-107, güey Vení Se cree que tienes 40 mil ¿Quién dijo? ¿Juanse? Arco o RCO No, yo Volumen Arco o RCO A ver Métela en la mochila, güey Así que ahí voy Hacelo calaca nomás Métela, dice Métela en la mochila, güey Ah, pinche verga Ah, pinche verga Gracias, güey Cruzando por torre Ah Si Uy, ya sé Te vas a hacer Unos buenos puntos Securito Uy, ya sé Pará, tengo Voy a mi cuerpo Ya lo luceé Al de acá Y bueno, y el de acá atrás Ah, el de acá lo luceó, mirá La voy a lucearlo Eh ¿Se va? ¿Se murió? Un zombie Al verga, güey Y pues bueno compas Y pues bueno compas Aquí prácticamente Veníamos bajando de la montaña El compa Brunix Eh Que viene siendo de los BPA Y lo que viene siendo el compa El verga larga Que pues es Michael Es Michael el que nos estaba acompañando Bueno, nosotros tres decidimos bajar De la montaña Y como pueden O verán bien en este video Eh, se quedaron dos compas en el cerro ¿Para qué? Para evitar que nos cayeran gente de la TC Hacia lo que viene siendo el Este De estos departamentos rangers, ¿no? Y bueno, nos pudieran matar O pudiesen llevarse el helicóptero El objetivo de esta misión fue rápidamente Fue eh Componer el heli Y checar que todo estuviera bien Y bueno, yo ahí me quedé dándoles cobertura ¿Para qué? Para evitar de que otro güey llegara de ese flanco Y bueno, pudiera matarlos a los dos compas Que pues bueno, pretendían Eh, arreglar el heli, ¿no? Y bueno, ahí les dejo con Esto que pasó En el airfield de balauta ¿Qué le doy? A... A Jack Todo, todo, todo ¿Vale? El engine Te dejo en el inventario El motor Ahora viene Quería comprobar que sobra Taki Lo va a tener que matar Y si ¿Dónde? ¿Dónde está o qué? Aguanta, aguanta Cuando se ve, te avisamos En tu mochila Te dejo... Te pongo el motor Pero... ¿Hacia... ¿Hacia qué lado va a llegar güey? No dice nada No dice nada Consigan... Consigan... Ay... Hacemos a mierda Electronic War Oh... Olvidad Y si eso es fácil de conseguir No sé si quería No sé si quería No sé si No sé si Está por decir Refundores Steal Electrónico Cuárez El avión ahí Para... Pa, pa Voy Estás por... Todos son... Los quilos y chivitos Voy, 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 voy Salí ahí Cubri, me Zapajate, bajate, bajate ¿Quién? 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 ¡Rotor! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Estaba en la TC hasta arriba! ¡La parte de afuera! ¡Para! ¡Para! ¿Y dónde me lo hace? Y pues bueno compas, aquí prácticamente comentarles un poco, ¿no? De que desgraciadamente Lely estaba muy, muy, pero muy dañado, muy puteado Y bueno, el compa Brunix y el compa Michael se retiraron, ¿no? Y bueno, yo me quedé ahí un rato a esperar de que otro player no se llevara el avión, ¿no? Y bueno, aquí el compa Brunix nos dijo, ¿saben qué cabrones? Les hace falta dos pistones a lo que viene siendo el helicóptero, ¿no? Y bueno, el helicóptero, para todos aquellos que no conozcan Breaking Point Necesita de dos pistones, ¿para qué? Para lo que viene siendo la estabilidad o la dirección en el aire, ¿no? Y bueno, sí podía prenderse, sí podía elevarse Pero el problema era el control, ¿no? Que tú tuvieses sobre el helicóptero a la hora de volar, ¿no? Y bueno, aquí entre todos, pues decidimos ir a buscar esos dos pistones que nos hacían falta Los compas se fueron hacia lo que viene siendo Comarobo, a ese pueblo Y bueno, posteriormente pasaron a lo que viene siendo el mismo Balota, ¿no? Para ver si encontramos esos dos pistones Y bueno, dentro de la búsqueda Un compañero, de hecho, este... Un compañero Gollum, el compañero Gollum de los BPA Se quedó cuidando el heli, güey, se quedó cuidando el heli Pero hubo un momento en el cual él decidió Subirse más a la montaña Porque estaban apareciendo Hunters, Outlaws en la TC, güey Y bueno, saben ustedes que dentro de un grupo Si tú no cuidas la TC, o por lo menos eso en Balota Estás muerto, ¿no? Si logran el equipo o el clan que llegue a Balota con mejores armas Es el que se apodera rápidamente del Erf, ¿no? Y bueno, aquí yo pues decidí solo irme a esta parte de fábricas O más bien un pequeño pueblo que está en Balota, ¿no? En la parte norte Y bueno, ahí decidí, chequeé este coche Pero no me esperaba con esta sorpresa Los arbustos altos me cubren de los zombies todavía Sí, 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 los arbustos Bueno De los zombies y de las balas, ¿no? ¡Oh, me dispararon, güey! ¡Me dispararon, güey! ¡Oh, creo que están en el cerro, güey! Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Oiga, lo vi, güey! Son dos, son dos Ahí voy ¡Oh, hijo de puta, güey! ¡Oh, si me puedo vendar, güey! Ya estoy temblando, güey ¡Bien, bien, bien, bien! ¡En la casa, güey! Ok ¡En la casa verde, güey! No estoy en la casa verde, ¿y dónde? No, no, no Los dos, los dos, los dos, los dos ¿Bajaron de la montaña? Sí, 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 los dos, güey Casa verde con chimenea Sí, sí ¿Seguramente me voló, o no? No, otro te mató A ver, te mataron del pueblo ¡Oh, sí! ¡Oh, mierda! Requiero, este... Cirugía, güey Sí, sí, sí ¿Me la rifo, güey? Porque, pues... ¿Se metieron en la casa, güey? Están, de hecho... ¿Se metieron en la casa? ¿Se metieron en la arzaki? Sí, sí Ah... Entonces no te muevas Si que te ha hecho mierda, anda No, no, es que en cuanto lleguen No han bajado, güey Y siguen en la casa verde Como está una... Barda de pura madera, güey Ahí se pusieron ahorita, güey Sí, 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 sí Seguramente van a bajar acá por los arbustos de San Espino Y, pues, bueno, compas Como pudieron haber visto Habían dos cabrones en la colina Con los cuales nosotros no contábamos, ¿no? Y, bueno, afortunadamente Me pude recuperar Salí con vida de ese combate Y, bueno, agradecerle también al compa Juanse Que se la rifó, la neta Uno de los mejores integrantes de BPA, güey Se la rifó Ya que él fue en busca Me dio cobertura Yo le dije, ¿sabes qué? Estoy más que muerto, güey Voy a decidir, pues, lanzarme, ¿no? Ya estoy casi muerto Pues, ¿qué queda para morir, no? Y él me dijo, no, tranquilo, compa Quédate ahí, yo te doy cobertura Y, bueno, al final Él resultó el ganador, ¿no? El equipo BPA, güey Ya que él me dio cobertura por la derecha Yo también estaba cuidando del brazo izquierdo Pero, bueno, prácticamente fue eso, ¿no? Él logró matar a los dos Yo me quedé ahí Recuperé vida Y, bueno Pero, desafortunadamente, la desgracia Suele no tener fin Y, bueno, esto fue lo que pasó En Breaking Point Ya le puso en su madre, güey No, ya valió más Ya, ya valió más, güey Ya le pegó ¡Wey! ¡Ya valió pito, güey! Hico de puta, parece un trompo, güey Mira, mira, mira Güey, ¿qué? No, güey, ¿qué ver? Lo perdí No Güey, va a caer, güey ¿Qué? Tiene ahí Eh, ¿dónde está el de 7.62? Mira, 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 mira Va a pasar acá arriba, güey ¿Qué? ¿Qué? Es el de... El que decías que tenía 7.62 Lo voy a bajar, lo voy a bajar Me voy a acercar, me voy a acercar, güey Verga, ahora sí no tengo nada de cargadores 7.62 Morí 3 veces para levantar ese ali de mierda Hijo de verga La chilengo que estaba disparando con los paredes que se han aparecido Tres veces morí por ese, por levantar ese ali de mierda Opa, me tiran No, vení para mí, vení para mí, Saki Se tiran, ¿dónde está Phoenix? En la torre ¿Ese? El que está para mi lado Oh, sí, sí, ahí, 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 ahora vi Boludo, no hay nada Oh, está acá Ah, tengo un rancho ¿En la torre? Sí, un rancho, en la torre Ahí voy, ahí voy Qué mierda, qué lag que tenía ese equipo ¿Lo mataron? Sí ¿Lo mataron en la torre? Sí No vas a creer con qué disparó, güey ¿Con qué disparó? Con una ruger, güey No pasé, no pasé a nada Güey, a mí me dejó bien jodido el cabrón, güey Con su porquería No, no, zombie la concha de tu madre El verga larga ¿Va a venir a buscar tu cuerpo? Michael Simón Otra vez, boludo Y bueno, así es, compa Desafortunadamente, pues Se llevaron el helicóptero Yo realmente, pues Creí que el helicóptero Iba a caer Realmente el cabrón Que haga esta maniobra Breaking Point Es uno de los jugadores Que ya lleva tiempo en el mod O ya lleva O ya conoce más bien La jugabilidad De lo que viene siendo arma 3 Porque fue un profesional En llevarse el helicóptero Y bueno Nadie contaba con eso Bueno, nosotros Mientras estábamos buscando los pistones Este cabrón nos madrugó Desafortunadamente Empezamos a dispararle No pudo caer el helicóptero Se alejó Yo en un intento Pues Tal vez Un poco fantasioso Quise ir a buscar el heli Pensando que iba a aterrizar Pero bueno No sucedió así Pero Nos quedamos Reagrupados En lo que viene siendo Balota Yo decidí Subirme a esta colina Precisamente Para que no nos cayeran Francotiradores De la parte de arriba Ya que es importante Asegurar esta zona Ya que pues bueno Si viene un cabrón Con calibre 7.62 Ten por seguro Que el equipo Estará muerto Y bueno Al subirme En esta colina Me topé Con un premio Mucho mayor Pero mucho mayor De lo que ustedes Se esperaban ¿No? Era un error Porque era independiente Igual a mí Nada más que era El que está tatuado En sus brazos Maté a uno Maté a uno güey Puta madre Pinche hunter Me espanto Hijo de puta Puta güey Puta güey Salió enfrente De un pinche pinto Hijo de puta ¿Es mexicano usted? Si güey Matelo güey Si güey Matelo güey Era un ranger güey Era un ranger güey ¿Qué hace el gonza? Escuchando toda la conversación No sirve ni para verla Entra para verla Está andando para verla La jugada de Division Oh una M24 Traía este güey ¿Qué años buen sniper güey? ¿Qué años buen sniper güey? Que empiezas A mí me sirven Los cargadores Si man Si quieres sacar unas vendas Güey El que sea buen sniper Que empiece a subir güey Voy 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 No tengo nada Subo 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 Espera que me sirven los cargadores Espero que se le gustó Me trae mal los recuerdos Güey ¿Por qué me dio menos 500? ¿Cómo? ¿Cómo me confió ahora? No sé que es un error de esposo Porque los dos eran independientes O sea que sos traidor ¿Qué? Estamos creciendo Jam jam Matelo güey No te muevas No te muevas No te muevas Porque si está bajo el pino Necesita No 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 Está acá Está acá Está libre güey El chuleta Jugando free to play Sí 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 Me extrañaste Ahí tiene tres cargadores Activity Dejo todo esto Cubrime nomás Sí sí Y pues bueno copas Así es Maté a ese cabrón De la colina Y bueno Yo llevaba una K107 Con una mira Y bueno El que había yo matado Resultó ser Un ranger El cual pues llevaba Dos M24 Que son francotiradores Y bueno Cajas de munición De 762 Y bueno Yo les dije a uno De los miembros Del equipo Saben que Manden a su mejor Francotirador Que tengan Porque yo realmente Y sinceramente No soy bueno Con el pinche francotirador Me gusta ir Más al rocheo O sea Enrochar Y cuerpo a cuerpo Combate cuerpo a cuerpo Y todo el rollo Y bueno Se subió Brunix Agarró la munición Se llevó todo Lo que pudo haberse Llevado de ese cuerpo Y bueno Decidió regresarse A lo que viene siendo La TC Nuevamente al bosque Y bueno Aquí me estarán viendo Buscar a un hijo de puta Que bueno Le empezó a disparar Al Compact Gollum Y lo más difícil De esto No era que le estaba Disparando Sino que Tenía dos factores Muy cabrones Para lo que viene siendo Breaking Point Y los que conocen Breaking Point Sabrán Que tan difícil es Una es de que Le estaba disparando Desde lejos Y la segunda Era que Era un Francotirador Pero este francotirador En especial Tenía silenciador Por lo cual Se hacía mucho Más difícil Que los zombies Dieran Su localización De él Y más que nada Que tú escucharas Donde estaba Precisamente El disparo De que cerro De que montaña Estaba saliendo Ese disparo Y bueno Yo decidí Darle cobertura Me bajé Del cerro De francotiradores Recorrí Toda la colina Del lado izquierdo Para ver Si lo buscaba Y bueno Dentro de la búsqueda Pues Desafortunadamente Volvió a caer Un compañero De que me admiro Porque dije Si lo mató Donde mierdas Está Y todo el mundo Se preguntó Donde estaba Y bueno Empecé a buscarlo Y desafortunadamente Pues no pude Encontrar nada No encontré Absolutamente A nadie Y yo pensaba Encontrar a alguien Más o menos Tenía ubicado Donde estaba O más o menos Me imaginaba yo Donde podría estar Un francotirador De ese De ese calibre De esa De esa experiencia Y bueno Espero la verdad Les haya gustado Este resumen Espero tal vez Mejorarlo un poco más Yo sé que es un poco Difícil Ya que es la primera vez Que estoy haciendo Este resumen Por lo general Acostumbraba yo A subir Los resúmenes Simplemente Pegaba las acciones Y ya Y bueno Decidí darle Una vuelta Para que ustedes Se entiendan Un poquito más De lo que estaba Pasando en el stream Y no se pierdan Tanto De decir Que verga estaba pasando Por qué se estaban riendo Por qué disparó O cosas por el estilo Y bueno Espero la verdad Les haya gustado Si les gustó No se olviden De seguirme En el facebook No se olviden De seguir También ahí Por el canal De youtube Y bueno También por twitch tv Y bueno Síganme Por todos Pinches lados Donde puedan seguirme Ahí síganme Y bueno Esto ha sido todo Espero la neta Les haya gustado No se olviden De dejar su like Su comentario Suscribirse al canal Y nos estamos viendo Bye bye ¿Quién tenía el AK-107? Yo ya Yo la tengo Ah voy Se la voy a dar Oh qué mierda Peter ¿Vos la vas a querer O no? Se la doy a ver Sí, sí Los cargadores Quiero más Ya no va a querer El arma Sacá, sacá Yo tengo Hay un montón De cargadores Saquen, dale Sí ¿Tú qué arma Tienes Rennick? Sí Yo tengo La M-24 La que lleva Los cargadores De 5 Ok ¿A quién abrí la mochila? ¿Quién tiene una granada adentro? Yo ¿Quién tiene una granada adentro? Saco dos cargadores Dale ¿Sacate? Sí Curame ya que está No tengo Se oye ¿Quién tiene que curar? Que queda el arma tirada acá ¿Quién la tirada? No hay un arma tirada acá ¿Qué arma es ese? La casa 34 M-4 que no quise ¿Me acompañas a la barraca? Peter A la izquierda Estoy yendo a la barraca Ranger Dale, dale, dale Vamos a ver si lo agarramos al loquito este de acá Está matando a todos Puta, leí un puto hacha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay grupo wey A verga Atrás ya el judío wey Es que ya con el pinche judío Te respetan wey Deje ratos como que dijeran A ese verga A ese puta madre Pinche niño pobre a la verga Ay wey ¿Quién se conectó wey? De la raza Mira, está allá Uy, es un verga ¿Es un qué? Es un perro Un otlau Sí, pero de quién será De la... Sí, es un amigo No, 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 no Hay que matarlo No mames ¿Cómo verga Lo vamos a matar wey? No sé qué Espera Ay viejo Viejo ¿Me vas a dejar viejo? Vente, vente, vente Vente, afuera Te pasas de verga viejo Sí, verga Viejo aguanta Es que Subió un poco de peso wey No mames No puedo correr mucho Uy, pinches tortillas Están saliendo A la verga Eh wey Ten cuidado viejo Porque Aquel marica wey Trae la matraca A la verga wey Se sentó Esperate, esperate Esperate No mames Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Güey, si trae ¿Crees que trae arama, güey? ¿Si lo puedo matar, neta, güey? ¿Ah? Verga, pues yo lo puedo matar, güey Simón, pero Deja, pero es tu asunto ¿Ah? Te riegas a perder todas tus cosas ¿Por qué, güey? Aguantame, aguantame Aguantame, aguantame Ven, mátalo, ven, mátalo Ven, mátalo ¿Por qué? ¿Tiene arma? Ven, mátalo Uy, verga Ya lo tomé prisionero Salte, verga Oh, lo puedo hacer Good, güey Me van a dar más puntos, ¿no? Sí, 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 dale ¡Gracias, rápido! Oh, yo, güey, este es mi amigo Exactamente Dale, dale, dale Good player, good player A ver, good hot Dice Good host No, no, no Give food No, dice Good player No, 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 no aparece, güey ¿Tienes cuchillo? Sí, sí Es que A ver, dile No, a ver No sale Sí, sale Good host Hostaje Dale, dale, dale Dale, dale Dice Oh, 125 puntos, güey Me dio Oh, hice carnitas, güey Ah, pásate de verga, güey Güey, este pinche clip Lo tengo que Güey, güey Ahí viene un puto Eli, güey Ojo, ojo, ojo Verga, ¿dónde? Oh, ahí ha pasado, güey Es que pedo ¿Nos desconectamos aquí, güey? ¿Qué eres, carnal? ¿Ah? ¿Qué eres? ¿Cómo, cómo? ¿Quién es? ¡Uy, uy! ¡Viene acá, viene acá, viene acá, viene acá! Corre, corre, corre ¿De qué lado? ¿De qué lado me esperaron? No sea, al frente No, no corras hacia allá, verga Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja ¿Neta? ¿De dónde nos disparó, güey? Creo que fue el puto niño rata, güey Sí, de hecho, sí Pinche niño rata, la verga Dile niño rata, güey Yo, al frente Cheguen, güey, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán No mames, biches, aquí, güey Gracias por traer armados, güey Motes y mueras Su puta madre Su puta madre, biches, aquí Güey, güey, güey Tranquilo, tranquilo, nene Tranquilo, no te me pongas No te me pongas No te me pongas